¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Valeria y si no están suscritas al canal, les invito a suscribirse en la parte de aquí abajo o donde vean mi foto en cualquier parte de su pantalla, que generalmente es aquí. El día de hoy les traigo un maquillaje en colaboración con una chica lindísima que se llama Esme, que es Esme Makeup, pero es una chica lindísima, lindísima que yo he seguido ya hace muchísimo tiempo. Así que para mí es un honor hacer este colaborativo con ella. Es una chica que tiene de verdad toda la energía, toda la buena onda, que te inyectan sus videos. Me siguen en mis redes sociales, que van a estar apareciendo por aquí. Yo tengo la paleta Nudes o Nudes de Maybelline. La verdad es que la he estado utilizando mucho para ir a trabajar y me saca de muchos apuros y quiero ponerle un poquito más de color. Es la que utilizo. Es mi súper básica, ya se convirtió en mi súper básica y la de diario. Espero que les guste, que quise hacer un video un poquito diferente porque como les digo, tiene un tiempo que no grabo, quise que fuera como más platicadito y lo que yo utilizo y así. Y después de que vean este video, vayan a ver el de Esme, ¿ok? Ahora sí, no hablo más como siempre y las sigo con el video. Pues como siempre se los he dicho, esta es mi cara así sin nada, sin nada de maquillaje. Ya me puse el tónico, ya me puse mis cremas y bueno, ahora voy a aplicar el primer. Voy a usar este de Maybelline, que es el Baby Skin. Sé si se puede encontrar aquí en México porque este fue un regalo. Es en formato gel. Me gusta porque aunque es un gel y al momento que lo aplico, siento que es como grasita, luego se absorbe. Entonces, eso me gusta. Para que las sombras duren más tiempo, voy a usar ahora un primer. Voy a usar este de L. Ahora sí voy a usar la paleta de Maybelline. Tiene 12 tonos que son pues tierra para diario. La verdad es que esta paleta me gusta mucho porque es muy útil para usarla todos los días. Aparte siento que pigmenta muy bien. No es polvosa, no es nada polvosa y no se te anda cayendo por acá todo el café y después vas a parecer un mapache. No. El maquillaje que voy a hacer es uno que utilizo mucho para ir a trabajar. Lo que voy a usar es este, que es como un, no sé, es como un café clarito. Clarito, sin brillo, sin nada. Me lo voy a aplicar en el, en todo el párpado. Y vean la super mancha que me sale aquí. El siguiente tono que voy a usar es este. Este sí tiene un poquito de más brillo. Es que a mí me gusta mucho andar mezclando colores. No sé, me gusta ver qué puede pasar si mezclas este con este o este con aquel. Entonces, bueno. Entonces, este ahora lo voy a poner en el párpado, nada más en el párpado. Este lo voy a poner aquí simplemente para empezar a poner un poquito más de brillo. Voy a poner este café que es un poquito más oscuro y ya, y también tiene brillitos. Y voy a usar esta brocha de Real Techniques. Sus pelitos son súper sueltos, entonces me gusta mucho para marcar la cuenca y difuminar. Con cualquier papel o tarjeta, lo que ustedes quieran para que no les, para que no se salgan. Yo voy a tomar uno que es como un instructivo. Lo voy a poner así. Es que acá está la camareta. Y voy a marcar a la viva de Dios porque aquí no tengo un espejo. Así para que no me salga. Y ahora sí, voy a difuminar bien, como debe de ser. La misma brocha de Real Techniques, ahora voy a usar este, que es como un dorado. Y voy a difuminar muy muy bien los colores. Para que no se vean los cortes feos. Para iluminar voy a tomar el blanco. En realidad no es como un blanco, es más como un vainilla. Y también voy a difuminar la rayita que cae aquí para que no se vea ese corte feo. Con este blumin de L'Oreal voy a delinearme los ojos. Bueno, solamente en la parte de arriba. Primero saco una colita. Ahora voy a empezar a delinear desde el lagrimal para juntar lo que ya hice. Y ahora simplemente voy a rellenar. Hoy en especial quiero marcar mucho más mis ojos. Voy a delinear en la parte de abajo con este delineador de Natura. El trimel que voy a ocupar es este de Sison. Tiene una forma curveada que hace como llegue a todas las pestañas. Y aparte de que no se caen, o sea, no baja las pestañas ni nada. Para la segunda capa de Rimmel voy a usar este otro que es de la marca que es el Javive. Así ya también me hice mi ceja, como pueden ver. Y este me gusta para darle volumen a las pestañas. Y así es como quedan ya con la segunda capa de Rimmel. Como pueden ver, bueno, realmente no sé si se aprecie bien, pero tengo como un brote de juventud. Quiero tener mayor cobertura, así que voy a utilizar dos bases. La primera es esta de Mary Kay de la línea Time Wise en el tono beige 5. Y la brocha que voy a usar es esta otra de Real Techniques, que es para base. Como pueden ver, la he utilizado mucho. Está un poquito sucia, pero no así de... ¡Ay! Lleva 8 días sin lavar. No, no, no. No se estresen tampoco. Es una base que se puede trabajar muy, muy bien. Hay que dar la primer capa de maquillaje. Entonces, la segunda base que voy a utilizar es esta de L'Oreal, que es la Infallible o Infalible. Les digo, realmente no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es esta. Esta yo la tengo en el tono 105. Lo malo tal vez de esta es que se tiene que trabajar al momento, porque se seca muy rápido. Ahora, hago esta parte. ¿Por qué utilizo estas dos? Porque siento que mezclando las dos me dan la cobertura que yo necesito. Voy a sellar la base con estos polos de la marca Shello Nabel, que son translúcidos. Y con esta brochita de Real Techniques también. La verdad es que si fuera a irme a trabajar ahorita, no me contornearía el rostro. Pero quiero ponerle ese plus ahorita al maquillaje. Voy a usar la paleta de contornos de City Color, la 1, porque creo que ya hay 2. Voy a utilizar el tono del medio. El rubor que voy a utilizar es este de Yves Rocher. Es uno muy, muy clarito, ya para no ponerle más color al rostro. Y de iluminador usaré este de Hard Candy, que pues creo que saben que me encanta. Y ya por último de labial, voy a usar una tinta que me llegó ayer de la tienda Beauty JS. Es este tono morado, pero la verdad es que yo soy muy chillona con las tintas, porque mis labios se resecan horrible. Entonces voy a poner un bálsamo, que en realidad es este Baby Lips de Maybelline. Y ahora sí lo voy a aplicar. La verdad es que el tono me llamó mucho la atención. Así es el formatito. ¡Qué bonito morado! Es que en realidad es como un lila. ¡Oh, Dios mío! Sí, sí me gustó. Sí es como que de esos tonos que van conmigo, que utilizo muchísimo. Es esta tinta. Voy a sellar el maquillaje con este fijador igual de la marca de Shello Nabel. Ese ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden que este es un video colaborativo con mi amiga Esme. Entonces en la quinta información va a estar su video para que vayan a verla. A su canal y la visiten. Y también le den mucho, mucho, mucho amor. Yo tengo Facebook y me encuentran con Valeria Carrasco. Twitter, Instagram, Pinterest y blog. Estoy como ValeriaCGZ. No se vayan a ir sin suscribirse al canal para que seamos muchas, muchas, muchas en esta comunidad. Que poco a poco está creciendo y que yo estoy muy feliz con eso. Y muy agradecida con todas ustedes. Yo soy Valeria, les mando un besote. Cuídense mucho y pórtense muy mal. Bye.